Un momento muy especial, compartir este momento con estos chicos que le llaman leoncitos valientes y bueno, ellos van a ser, creo yo, los futuros líderes de nuestro país. Así que felicito a las docentes, a la directora de esta escuela por llevar adelante este emprendimiento y a los leones, realmente por motivar y distinguir a estos leoncitos. Y coincidió su visita justamente viendo esta actividad que hace el Club de Leones, ¿no? Y sí, nosotros por eso tal vez después pida la palabra para decir un poco qué hacemos los leones, o sea, ayudamos al prójimo, mejoramos la calidad de vida de las personas, desarrollamos habilidades de liderazgo y dejamos muchas marcas en las comunidades a través de nuestro servicio. Como digo siempre donde voy, o sea, los leones a través de nuestras garras dejamos huellas profundas porque sinceramente, o sea, el leonismo es un movimiento que es creíble y siempre hablo que en las comunidades donde voy, que cuando el Club de Leones hace un evento de recaudación que colabore, porque ese beneficio vuelve a la comunidad en servicio. ¿Cómo ve al Club de Leones acá en Puerto Iguazú? Y bueno, están ahí, faltaría incorporar gente, ellos están trabajando. Yo cuando vine acá hace cinco años, en el 2010, que fue una gran convención, que yo fui el encargado del desfile, bueno, estaba muy fortalecido. Vamos a escucharlo esta noche, vamos a charlar con ellos, a ver cuáles son las debilidades, las amenazas, pero también sus fortalezas y oportunidades de seguir creciendo a través de la motivación, a través del servicio, porque yo creo que vamos hacia un momento muy importante. Nosotros en el 2017 cumplimos 100 años, en Chicago hacemos la gran fiesta de los 100 años. Y bueno, y tenemos un gran desafío, servir a 100 millones de personas. Y para eso que necesitamos, por eso decimos donde hay una necesidad y un león. Necesitamos muchas mentes para pensar, muchos corazones para sentir, pero muchas manos para servir. Claro, realmente, bueno, un honor que tenga su visita por acá, por Puerto Iguazú, y ojalá los podamos ver pronto, ¿no? No, gracias a ustedes y a través de ustedes difundan lo que hace el leonismo. O sea, hay muchos servicios, hay muchos clubes que tal vez falta mucha difusión. Esos chalequitos amarillos, yo les digo siempre, tienen que estar en todos lados. Y la prensa y la radio son fundamentales para crecer nuestro movimiento, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.